bienvenidos hoy vamos a ver la diferencia entre el son off mini y el son off basic la primera diferencia son el tamaño podemos ver son off mini es mucho más pequeño el son off basic está hecho para ir detrás del interruptor para ir empotrado ya que el son la otra diferencia que es que el son off mini él admite el interruptor s1 s1 y s2 aquí va el interruptor el son off basic no el son off basic tiene su botón no omite el interruptor él mismo tiene su botón no puede ir empotrado atrás porque es muy grande lo otro es el son off mini tiene mejor conectividad con la aplicación tiene modo lan y el son off basic no tarda un tiempo responder un tiempo muy pequeño lo otro es que hay que aclarar siempre que aclarar esto es que estos equipos necesitan cable neutro porque si no no prenden no funciona siempre tienen que revisar donde lo quieran instalar si hay un cable neutro si no hay cable neutro bueno deben llevar uno hasta el sitio donde lo quieran instalar pueden pueden sacar neutro desde un toma corriente pueden sacar neutro desde una brequera o pueden también sacar neutro desde la lámpara depende lo que le quede más cerca donde vaya donde vayan a instalar el interruptor entonces eso eso es todo amigos espero que les haya gustado suscríbanse y nos vemos pronto y y y y y y y y ¡Gracias!